Moto chorros, fíjate cómo entran estos dos, ¿no? Uno se queda en la puerta, casco puesto, moto en marcha, el otro casco puesto, arma en mano, entra, aterroriza a la empleada de este Maxi Kiosko ubicado en la calle Mengel y 9 de Julio, en pleno centro de Chipoleti y se lleva todo el dinero. Aparece una clienta en escena, también, ¿clienta o cómplice? Todavía no se entiende bien porque mientras roban ella está muy tranquila. Los delincuentes en pocos minutos se llevaron la recaudación de todo el día, esto fue a las 10 de la noche y escaparon, pero quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Lamentablemente no se le pueden ver las caras a estos delincuentes, pero sí policía científica de Chipoleti extrajo huellas dactilares del kiosco para tratar de identificar al menos a uno de ellos. Están prófugos. En Chipoleti, Río Negro, también pasan estas cosas. Motochorros que atacan y asaltan así a una empleada aterrorizada en un Maxi Kiosko.